Estamos pasando el río Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está Y ya está Ahorita vamos a entrar a los Banclares, aquí estamos en la entrada del Celestún, este río, este puente, mira verde, ahorita vamos a recorrer los Banclares, sobrevivimos porque se nos atravesó una tortuga en el camino y tuvimos que llenar de emergencia, pero bueno aquí tiene buenos frenos el carrito y buenos reflejos copiloto. Se va a ver más contenido con el teacher viajero, con la camisita, toma las fotos, la van a ver, vámonos. ¿Qué tal? Aquí estamos en Rías Celestún y nada más para recomendarles que si vienen aquí a este bonito lugar a ver el Paseo de los Flamingos y bien, que se organicen con tiempo para formar su equipo de 6 personas en la embarcación, ya que tiene un costo de $1,800 pesos y que si no completan las 6 personas, pues esperen en taquilla para completar los pasajeros y así les haga más barato. Aquí van a ver unas imágenes muy bonitas más adelante. Dale esa silla echada para grabar. Dale esa silla echada para grabar. En el firmware de pásaja, huelga, 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 huelga. Hillaman W blogってる ejemplo, com acne. Vamos especial ver todas las imágenes que queremos hacer aquí en Okinoau. Sí Quiero que además la vamos a decir Sí 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 Jajajaja, qué bonito Jajajaja, tengo que quitarla Dale una Trata de darle, así como si tuvieras No, no, no te mueve Extíndale de la mano Extíndale de la mano, así ¡Sí! ¡Te lo voy a la media! Lo que se note es que en vez de que esté rodeado de rotas, está rodeado de McLaren. Es algo que salida, agua transparente que va a salir debajo de la tierra. Si vamos a la velocidad, solo dejen cuidado con la corrida. No, está bien. No, está bien. No. Solo de mojito, solo de mojito, menos de untar de mixte. Espejete la roca, y? No, esté bien. Espejă la roca y la roca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.